Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy día 16 de julio, se estará lanzando, la corona de Kingerman, completamente gratis. En su Discord, hizo una votaciones, donde está ganando la roja. Y nos confirma que lo estará lanzando a las 6 pm, horario del este. Aún se desconoce la cantidad de copias. Deberemos estar atentos a su Discord, para obtener el link del accesorio, minutos antes de su lanzamiento. Que tengan mucha suerte amigos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.